Hola y bienvenidos a este vídeo sobre el coronavirus para niños. Estoy seguro de que has escuchado mucho sobre el coronavirus últimamente y probablemente pasas mucho tiempo en casa por este virus. Quizá te estés preguntando sobre cosas como qué es un virus y qué tiene de especial el coronavirus. Este vídeo debería darte una idea de lo que realmente es un virus, qué hace y por qué todo el mundo habla de él. Los virus son muy pequeños. El coronavirus es unas mil veces más pequeño que el grosor de un solo pelo. Difícil de imaginar, ¿verdad? Por eso no son visibles a simple vista. Los médicos necesitan microscopios especiales para verlos. A través de estos microscopios pueden ver pequeños ganchos en la superficie de los coronavirus. que parecen una corona, como las que se ponen en la cabeza. Y por eso se llaman coronavirus. Ahora hablemos de los virus en general. Los virus son, como he dicho, muy pequeños y en realidad consisten solo de material genético y una cubierta. Debido a que no tienen un metabolismo energético propio, sin corazón, intestinos, músculos ni cerebro, necesitan una llamada célula huésped para sobrevivir y multiplicarse. Sin una célula huésped pueden sobrevivir por un tiempo, pero básicamente no pueden hacer nada. Una célula huésped para un virus puede ser una célula humana, por ejemplo. Al coronavirus le gustan particularmente las células del tracto respiratorio humano, es decir, la garganta, la tráquea y los pulmones. Allí se asienta en la superficie con la ayuda de sus pequeños ganchos e incluso puede pasar a las células humanas. Una vez que entran las células humanas, utiliza los pequeños órganos de estas para multiplicarse. Inteligente, ¿verdad? Desafortunadamente, estos virus son dañinos para las células humanas. Es por eso que algunas de ellas se rompen. Para transportar los virus y liberar las células rotas al exterior, el cuerpo produce mocos y luego tosemos estos mocos. Otros virus, por ejemplo los virus que transmiten resfriados, les gustan las células de la nariz y hacen que esta moquee y se obstruya. Pero el cuerpo humano tiene otras estrategias inteligentes, además de la producción de moco, para combatir a esos invasores. Tiene su propio ejército que lucha contra estos virus, el sistema inmune, formado por muchas pequeñas supermujeres y superhombres. Con distintas células inmunes, el cuerpo lucha usando diferentes trucos que las supermujeres y los superhombres tienen en reserva contra los intrusos. Además, tu cuerpo aumenta su temperatura, como probablemente sepas si te haya pasado alguna vez. Al principio tienes mucho frío y después mucho calor y te sientes terriblemente débil. Esto es muy incómodo para ti, pero lo bueno es que algunas células de tu sistema inmunitario, los superhéroes y las superheroínas, pueden trabajar mejor a una temperatura corporal más alta y así recuperarte más rápido. Entonces, no solo el virus tiene estrategias inteligentes, tu cuerpo también. Pero, ¿qué tiene de especial el coronavirus ahora y por qué todos hablan de ello? Lo especial del coronavirus es que es muy contagioso y todavía no hay tratamiento ni vacunas para luchar contra el virus de manera efectiva. Infectarse significa que el virus se transmite de una persona a otra. En el caso del coronavirus, esto ocurre principalmente a través de la tos. Si alguien infectado tiene tos, puede infectar a otras personas a través de pequeñas gotas que se expulsan en cada tos. Por lo tanto, es muy importante mantener el brazo frente a la cara al toser para que otros no se infecten. Desafortunadamente, algunas personas que aún no tienen tos y aún no se sienten enfermas pueden transmitir la infección. Infectan a otras personas con partículas muy finas de saliva al hablar, por eso puede ser difícil protegerse y es más útil tener el menor contacto posible con otras personas. Otro factor de complicación es que los virus pueden sobrevivir en las manos, por ejemplo, si toses en ellas. Muchos virus pueden hacer esto. Cuando estreches la mano de alguien, transmitirás los virus a su mano. Si la otra persona juega con la mano en la cara y toca especialmente sus membranas mucosas, es decir, la boca, la nariz y los ojos, entonces el virus se transmite a otra persona. En la vida cotidiana nos tocamos constantemente la cara sin siquiera notarlo. Intenta no tocarte la cara durante 10 minutos. Así es como cada persona infectada transmite el virus a otras 2 o 3 personas de media. Si todos continuaran yendo a la escuela y al trabajo, donde hablamos y jugamos con mucha gente todos los días, el virus se propagaría muy rápidamente. Para la mayoría de las personas, y esta es la buena noticia, especialmente en los niños, la infección por el coronavirus suele ser leve. Muchos niños solo tienen una tos leve y se sienten un poco débiles. Las personas mayores, como tus abuelos o personas que tienen otras enfermedades, pueden ponerse malos gravemente por el coronavirus. A veces incluso tienen que ir al hospital e incluso podrían necesitar tratamiento en la UCI. Y debido a que el virus se propaga tan rápido, es importante frenar la propagación para que aquellos que podrían enfermar gravemente no lo hagan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para frenar la propagación del virus, todos debemos trabajar juntos. Probablemente ya estés ayudando al no ir a la escuela. Hacer el bien rara vez ha sido tan fácil, ¿verdad? Quizás tus padres también estén trabajando desde casa. Tú también ayudas viéndote con la menor cantidad de personas posibles. Así que es mejor quedarse en casa por completo. Cuando sales de casa, por ejemplo, cuando vas de compras con tus padres, es importante que mantengas la mayor distancia posible con otras personas, preferiblemente dos metros. Que toques las cosas lo menos posible y que te laves las manos bien con jabón tan pronto como llegues a casa. Si todos seguimos estas reglas, todos ayudamos para garantizar que el virus se propague más lentamente y que los hospitales, enfermeras y médicos no se sobrecarguen y así que las personas en riesgo puedan ser atendidas lo mejor posible. Gracias por vernos y escucharnos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Si tienes alguna pregunta, no dudes hacerla en los comentarios. Muchas gracias.